Mira, güey, se me va arreglando. ¡Eh, eh, tranquila, tranquila! ¿Algo que como... ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Si me perdón, me he podido. A lo mejor dejó la memoria afuera, no lo dudo. No lo dudo que haya dejado... Venga, no me fue tu libro, hombre. A ver... Pinche teco, güey, te pasaste de lanza. ¿Cómo está? Pero no la pongas, que la ve a Julito. Mira cómo la dejó Julito. Dije, Luis, milagroso. ¿Plasana? Ahí fue. Ahí, como hombre, ya. Ahí. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, muchachos? ¿ snipicinas? ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó, whateau, se hayó, qué اليque ward usado enić nuestra Alright. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó, tú, Peke? Cualquier,これ. ¿Qué pasó, tutte rem Nations, Crueletería, 36 días,